Bienvenidos a un nuevo programa de personajes de la Venezuela virtual Esta vez tenemos a Victoria Faz Reina Es una venezolana que nunca ha estado en Venezuela Pero es una venezolana totalmente de pura cepa Es la típica venezolana que tiene raíces en distintos lugares Tanto latinoamericanos como europeos Y es una venezolana que hoy vibra con lo que sucede en el país Y es una venezolana que está trabajando también por el futuro de nuestro país ¿Cómo estás Victoria? Bueno, estoy muy bien, encantada de estar aquí Muchísimas gracias por la invitación Y gracias por esa introducción tan generosa Abriste con mi confesión que nunca he pisado la tierra venezolana Eso lo iba a dejar yo como sorpresita Pero bueno, mejor poner todas las cartas sobre la mesa Bueno, tú sabes que este programa se trata precisamente de la Venezuela virtual La cual consta, por supuesto, de las personas que están en Venezuela Y las personas que no están en Venezuela Y hay también muchísimos individuos que están relacionados con Venezuela A pesar de no, ni siquiera tener la nacionalidad Pero que, digamos, aportan hoy en día A lo que se podría llamar la cultura Todo el acervo de la cultura venezolana El acervo político Todo eso no necesariamente viene de personas que nacieron en el territorio del país Además que también hoy en día tenemos a 6 millones de venezolanos en el mundo Que siguen teniendo hijos Y que van a aportar todo ese bagaje de información por el mundo Entonces, bueno, por favor, preséntate Y ya sabemos que no has estado en Venezuela Así mismo Bueno, a ver por dónde empezar Yo estos últimos años me he enfocado Tanto académicamente como profesionalmente En temas relacionados a la democratización de Latinoamérica Enfocándome especialmente, por supuesto, en el tema venezolano Pero también analizando los otros países afectados por la famosa María Rosada De los noventas, de los dos milos Ecuador, Bolivia, etcétera Y pues he tenido el gran privilegio en esos estudios Y esos proyectos de investigación De viajar, de conocer Estuve un tiempo viviendo en Rusia Estuve un tiempo, pues, mientras que estudiaba la maestría Aquí en la Academia de Diplomática Pude conocer a una cantidad de expertos relacionados a este tema Y pues todo esto me llevó a publicar Permiso, mi primer libro Sobre el tema del discurso Como herramienta de la autocratización Entonces, bueno, diría que en estos últimos años Ese ha sido el enfoque principal He tenido la oportunidad Aparte de este proyecto, vamos a decir Teórico, más académico De trabajar en varias compañías y organizaciones públicas Como las Naciones Unidas Una compañía de geopolítica De inteligencia en Nueva York Así que, pues, la vida Me ha dado el gran privilegio De explorar Mi venezolanidad Mis características latinas Mis raíces latinas Vamos a decir Con todas sus facetas Bueno, buenísimo Porque realmente, bueno Yo me imagino Tú adquiriste De tus dos padres Que son venezolanos Adquiriste lo fundamental Lo que se adquiere en los primeros años Y luego te soltaron Y entonces ha sido de las personas privilegiadas Que ha vuelto a caer en parte De lo que ya tiene en su maleta Y lo ha desglosado Y lo ha quizás analizado más Porque una cosa A veces es la información Que recibimos en el seno de la familia Y otra es la que nos encontramos en la calle Entonces, quizás Muy pocas personas Se enfrentan a expandir La información que traes de casa Y quizás a que se asiente bien A que a lo mejor Se salga uno de un par de dudas Uno a veces tiene impresiones erróneas Claro Entonces, bueno Yo creo que has tenido esa posibilidad Y lo puedes usar también Como para tu profesión O sea, tienes beneficio por todos lados Tocaste el tema este de la autocracia Y bueno, me has puesto a pensar mucho Con esto de la autocracia Porque, bueno ¿Cuál es el límite de la autocracia? ¿Y dónde empieza el totalitarismo? Y yo diría que en algunos casos Porque la autocracia es algo que viene Prácticamente de la época del medioevo Pero se está volviendo como a renacer En algunos sitios Porque hay algunos políticos Que creen que tienen que Digamos, decirle a los demás Cómo vivir Y decirle a los demás Muchas cosas Desde el punto de vista de Estado Pero han habido casos En que se desborda Hasta que, por supuesto Toman más allá De lo que es la obligación del Estado Entonces, ¿cuál es ese límite? Sí, una pregunta que Para contestarla Tendríamos que tomarnos unos cafecitos más Mira, yo diría que El proceso de autocratización Es eso mismo Es el proceso Es el cambio estructural El cambio cultural Sociopolítico Y discursivo Discursivo Hacia una estructura Que Pues En su máximo Llega a ser un Estado totalitario Quizás es una Es un poco simplístico verlo así Pero Creo que Tenemos que entender Que estos procesos Y muy importantes Para el venezolano Que este proceso puede ser Tanto de izquierda Como de derecha Claro Y Reconocerlo como proceso Nos permite reconocer patrones Y Nos permite Pues Tomar un paso hacia atrás Y mirar Estos procesos Vamos a decir Con distancia A mí me preocupa muchísimo Estas olas Hacia Yo diría La autocratización De los Países europeos Países que Hace 20 años Celebraron El renacimiento Democrático Después de Cuántas décadas Bajo la Unión Soviética Y ahora estamos viendo Este Murmullo Vamos a decirlo Este renacer De la autocracia Entonces De nuevo Es importante Tomarlo con distancia Reconocer estos patrones Y aceptar Aunque sea Muy muy difícil Y esto lo entiendo Porque Yo también llevo La Genealogía Del exilio A raíz De gobiernos Totalitarios Izquierdistas Pero Tenemos que Aceptarlo Como Un fenómeno Que también Puede venir De la derecha De arriba De abajo Y por supuesto Exacto Yo creo que En algún momento Las personas Cuando hay Vamos a imaginarnos La política O la vida Digamos Ciudadana Como que Es un biorritmo Entonces Hay como Épocas En que Quizás Las personas Comunes Pueden delegar La gobernabilidad A unos políticos Y pueden confiar En ellos Por un tiempo Pero Eso No se puede hacer Siempre a ciegas Sino hay que estar Como siempre Observando Hasta donde llega El uso O el abuso Del poder Y lo que ha sucedido Es que entonces Los políticos Porque las otras personas Se dedican a hacer La vida normal Pues tienen Cancha libre Y llegan Y se instalan En forma autocrática Y entonces Cuando tú te das cuenta Te están diciendo Tienes que usar La máscara Cuando yo digo Tienes que salir Cuando yo digo Tienes que moverte Cuando yo digo Tienes que usar El teléfono Cuando yo digo Las redes Están controladas En países Como Como los nuestros Hay una cuestión Que es totalmente Ilógica Que tiene Prácticamente Un totalitarismo Pero a la vez Tienes anarquía Que debería ser Y con lo contrario Del totalitarismo Porque ya entonces Cuando tú te descubres Que estás Totalmente Digamos Aplastado Por el sistema Estado Ya no tienes Unión como pueblo Porque estás No pasaste El tiempo este De análisis En grupos Porque delegaste Demasiado Que ya incluso Los grupos políticos Se disolvieron Se debilitaron No ejerciste El poder de ciudadano Así mismo Y toca un tema Muy importante Que es la ruptura De la sociedad La ruptura Del sentido De pertenencia Algo que por supuesto Se politiza Y se manipula Para propósitos Vamos a decir Tan Pues Simple Como el ponerse la máscara O no ponerse la máscara Pero también Para propósitos Pues con mucha más Gravedad Por ejemplo Ya Pensando En Países Que andan Más en el rumbo Autocrático El cambio De la constitución Por ejemplo La abolición De los límites Presidenciales Los mandatos presidenciales Etcétera Entonces sí Hay que mantenerse Mi abuela siempre dice Mi abuela Pues Tocaremos el tema De mi abuela Un poquito después Pero Una gran psicóloga Gran profesional Cubana Que vive toda su vida En Venezuela Y ella siempre me dice Victoria Ante cualquier situación Tú tienes que tomar Distancia Y claro Ella me lo dice Cuestiones personales Pero es verdad Hasta con estos procesos Políticos Hay que tomar Distancia Yo lo veo siempre Como el proceso este De la dialéctica Que tú Siempre que voy A la estación del metro De Schottenton Me acuerdo de eso O sea que yo veo Pasar los trenes Y veo como que Analizo la sociedad Que va en los trenes O sea tú tienes que ver La sociedad De distintos ángulos Como si tú no Pertenecieras a ella Como si tú no Estuvieras atado a ella O sea verlo Lo más objetivamente posible Para luego entonces decir Bueno Ajá Esto es lo que Yo observo Y lo que quizás Hay que cambiar Controlar O con lo que estoy de acuerdo O con lo que no estoy de acuerdo Pero hoy en día Estamos en una sociedad Que está Hiper controlada Por los medios sociales Por las imágenes Por influencias externas Hasta donde tú estés Más escondido Te llegan esas influencias Es muy difícil Ser auténtico Ser original Hoy en día Todo te llega De alguna forma Que tú ni te das cuenta Como te llegó Sí Es un sobreestímulo Y pues Definitivamente El sobreestímulo De la información Y Ha creado Un espacio Donde pues ya Hemos hablado Extensivamente Sobre El déficit de atención Como sociedad Exacto Pero que también Nos Nos Pone adelante Unos retos Pues Enormes En cuanto A El mantenimiento De la democracia O sea Siempre llegamos Yo siempre llego Al mismo punto Sí Y pues son movimientos Que tocan también El aspecto cultural Artístico Y pues nada Hay que Hay que Hay que mantener la distancia Como diría la abuelita Clara Y digamos Y tomar siempre Decisiones En calma O sea Uno no sentirse Apabullado Por los Opositores O por los Digamos Oficialistas O por los Defensores De ideas Porque uno Quiere pertenecer A un grupo Y no dejar De pertenecer A ese grupo Uno tiene que Retirarse Y decir Bueno ¿Cuál es mi opinión? Así es Voy a actuar Según este grupo Según este grupo O voy a crear Mi propia opinión Existe una opinión Que yo me pueda Verir O puedo O no tengo Ninguna de esas Opiniones Son comunes a mí O sea Hay que tomar Las decisiones Que tomamos Como seres Que somos electores Tomarlas como individuales Nuestra gran responsabilidad No podemos ser Electores En grupo Nosotros tenemos Que ser electores Conscientes Electores Que hemos discernido Y entonces Ya una vez Que dicen Bueno No podemos Alinear Pero no estamos Obligados a alinearnos Tampoco O sea Eso no es una obligación Totalmente Totalmente Y pues Luego podemos tocar El tema Si quieres De la política En los Estados Unidos Que ese es un resultado Vamos a decir Extremo De De la falla De no pensar Como elector propio Sino como un republicano O como un democrático Pues Todo el sistema Vamos a decir Político Refleja Esa dinámica Pero bueno Lo dejamos Para luego Mira bueno Una de las cosas Que me parece Fabulosa De las cosas Que están haciendo Voy a tocar dos Pero ahorita Quiero tocar La parte esta De la intrahistoria Uy papá Porque A mí me parece Que eso es muy importante Este programa Precisamente La Venezuela virtual Se trata de la intrahistoria O sea Tenemos una serie De sucesos Que ocurren En vidas Que no aparecen En la historia O sea La mayoría De las cosas Que ocurren No aparecen en la historia Nunca han estado En la historia La historia Siempre se trata De los que tuvieron En la batalla Y que Según él Escribió Eran los héroes O los antihéroes Pero El ser común La historia Es paralela Que ocurre En la ciencia Que ocurre En el arte Que ocurre En las distintas vidas Eso queda Por lo general Catapultado Y en algunos casos No se puede recuperar Hoy en día Gracias a Dios Cada quien Puede escribir Un poquito más De su historia Porque hay formas De captar la historia Cada quien Cada quien puede hacerse Su historia Digamos Desde el punto de vista De fotos Y de En forma electrónica Muchos ya tenemos Una huella Electrónica Pero sin embargo Tuve Los titulares Y se trata Y se trata Siempre De la misma Gente Así mismo Y bueno La intrahistoria El término En sí Pues Se podría filosofiar Horas y horas En término De Miguel de Unamuno Pues Refiriéndose A esto mismo Las historias A la sombra De 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 la historia Grande Diríamos De la historia Escrita Y son las Historias Típicamente De grupos Podrán decir Eh Marginalizados Eh Por ejemplo En el campo De la historia Estamos viendo Un Eh Resurgimiento Vamos a decir Del Enfoque A estos grupos Marginalizados Eh Estas historiadoras Feministas Por ejemplo Eh Historiadores De 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 Y Pues Me parece Que esto Que estás Haciendo Tú Aquí Con 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 Los Venezolanos En el Mundo Virtual Toca Ese tema Precisamente Porque También Es La Historia De Lo Cotidiano De Lo Que todavía Está Pasando Así Mismo Que Pareciera Que no Existe Así Mismo Y Pues Pienso En Grandes Grandes Escritoras Que Han Hecho Eso Mismo Jorge Svetlana Alexievich En Belorrusia Que Se Acaba De Ganar El Premio Nobel De Literatura Por La Historia Oral De Chernobyl Pienso En Elena Poniatowska Con Su Historia Oral Del Masacre Tlatelolco En México Ellas Ambas Mediante Años Captaron Las Voces No Importa Si Eran Voces Oficiales No Importa Si Era La Voz Del Vecino Ahí En La Esquina Pero Captaron Voces Y Mediante Ese Método Bastante Vamos a Decir Innovativo En En El Campo De La Historia Pudieron Producir Un Testamento Al Zeitgeist De 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 Una Época Completa No Me Parece Fabuloso Yo Creo Mucho En La Memoria Colectiva Porque Por ejemplo Tú Estás En Una Familia Nosotros Somos Seis Hermanos Yo Tengo Buena Memoria Hay Cuestiones Que Yo Recuerdo Pero Después Me Pongo A ver Bueno Mis Hermanos Han Contribuido A Que Siempre Recuerden Las Cosas Porque Estamos Como Entregasados En Algunos Puntos En La Historia Y Nos Ayudamos Nos Yo Creo Que Hoy En Día Nosotros Todos Tenemos Un Ángulo Que Podemos También Representar Y A veces Esos Ángulos Contribuyen A que No Vuelva A Pasar Otra Vez Lo Que Ocurrió Porque Tú Lo Ves Desde Distintos Puntos De Vista Y No Se Deben Obviar Los Principales Puntos De Vista Entonces Yo Si Creo en Eso En La Memoria Colectiva En La Número De Personas Que Son Lo Que Forman Digamos La Historia Lineal De Venezuela Y Que Pareciera Que Son Los Actores Pero Imagínate Cantidad De Historias Que Están Ocurriendo Solamente Esas Personas Que Se Están Yendo Los Desplazados De Venezuela Que Historias Muchísimos Héroes Dar Clases Con Un Salario Irrisorio Esos Son Héroes De La Educación Bueno O sea Innumerables Historias Y Siempre Ha sido Así Pero Antes No Se Podía Captar Tanto Esa Historia Paralela Yo Creo Que Hoy en Día Hay Más Formas De Captar La Historia Paralela Y Los Que Podamos Contribuir En Eso Yo Creo Que Lo De Hacer Claro Y Contigo Que Estoy En Proceso De Lanzar Un Proyecto De Historia Oral Sobre Venezuela Y Será Escrito En Inglés Y Español También Para Exponer Un Poquito Más El Tema De Venezuela En los Estados Unidos Que Desde Mi Perspectiva Se Ha Tocado De Formas Muy Específicas Y Que No Han Reflejado La Verdadera Crisis La Magnitud De La Crisis Así Que Pues Quizás Tengo Una Entrevista Para Ti Agenda En Estos Mesas Yo Analizando Precisamente Con El Motivo De Esta Conversación Contigo Me Doy Cuenta De Lo Importante Que Es Que Personas Como Tú Por Ejemplo Hagan Su Trabajo De Tesis En Un Sitio Como La Academia Diplomática De Viena Con Un Tema Que Tiene Que Ver Más Con Latino América Porque En Estas Academias También Se Circulan Ideas Que No Son Correctas Y Ellos Se Quedan Con La Información Que Adquieren Casi Que Ellos Mismos Se Auto Alimentan Con Ellos Entonces Bueno Imagínate La Oportunidad Que Tiene Una Academia Como Esta De Que Venga Una Persona Como Tú Que Le De Un Valor Agregado Conocimiento De Primera Mano Análisis Más De Con 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 Que Ofrecer Un Impacto Luego De Una Tesis Como Esa Algunos Se Quedan Empregnados De Esas Nuevas Ideas Se Salen Un Poco De La Corriente Europea De Ver Las Cosas Y Bueno Si Hubieran Muchísimos Más Latinos Que Hagan Sus Trabajos De Investigación Sus Trabajos De Sus Escritos Sus Análisis En Estados Unidos En Europa Imagínate Sería Una Forma De Que Crisis En Latinoamérica O Los Sitios En Que No Hay Crisis ¿Cómo Es Latinoamérica? No Solo Latinoamérica Es Crisis Nosotros Tenemos Muchas Latinoaméricas Que Son Loables Y Que Deberían Ser El Ejemplo De Exportar Por Ejemplo Cómo Nos Relacionamos Los Latinoamericanos Eso Debería Ser La Fórmula De Relacionarse Internacional Me Del Proyecto Este Del Historia Oral Me Parece Fabuloso Y Creo Que Es Algo Que Hace Falta Por Todo Esto Que Estamos Hablando Sin Embargo También Sé Que Tú Has Estado Trabajando Con Problemas Con Los Temas De Inmigración Y Que Hay Una Cierta Tendencia A Una Feminización De La Inmigración Por Ejemplo En Centro América En 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 Eso Sitio Es La Mujer También Yo Lo Veo Desde El Punto Vista De Venezuela A Veces No Es La Que Migra Siempre En Algunos Casos Pero Es La Que Queda Con La Carga De Los Hijos Y La Que Queda Con La Carga De Los Hijos En Sistemas Paupérrimos Y Con Muchas De 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 Ya Perdiendo Su Soporte Que Su Partner De Vida Que Se Convierte En Probablemente En Una Fuente De Divisas Pero No De Apoyo Diario Y Luego Están Estas Señoras Que Van Con Su Niño Así Y El Carry On Entonces Bueno Que Nos Puedes Decir De Este Fenómeno De De La Inmigración Si Bueno Un Tema Que Nos Toca A Los Venezolanos De Una Forma Muy Cercana Yo Hice Un Proyecto Con Una Investigadora Mexicana Quien Vamos A Decir Fue La Cabeza De De La Iniciativa Y Pues Lo Que Estábamos Haciendo Era Principalmente Analizar Cómo Se Vulnera 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 A veces Se me sale Lo americano Vulnera Vulnera La Mujer Migrante Y Cuáles Son Vamos A decir Los Pasos Gubernamentales Que Apoyan Esa Debilidad Entonces Lo Que Nosotros Hicimos Fue Analizar Principalmente El caso Centroamericano Es Emigrantes Mujeres Que Salen De Centroamérica Del Famoso Triángulo De Violencia Pues Que Pasan Por México En Camino A Los Estados Unidos Y Que Es Lo Que Pasan En Esos Países Transitorios Pues Ya Hay Muchísimos Estudios Que Tocan Sobre Los Aspectos De La Criminalidad Y Los Grupos Criminales Que Se Aprovechan De Esta Vulnerabilidad Los Famosos Coyotes Se Han Creado Hasta Infraestructuras Paralelas Que Lastiman Más allá A la Mujer Te puedo Contar Por Ejemplo Que En México Empezando En Centroamérica Y Ya Entrando En México Hay Un Tren Que Mediante Los Años Le Han Puesto El Nombre La Bestia Entonces Migrantes Típicamente Mujeres Se Montan Mientras Que Y Tren Están Dando Se Suben Ahí Con Los Niños Con Con Las Dos Bolsas Que Tengan Arriesgándose Pues Sus Vidas Para Simplemente Transitar De Un País Al Otro Entonces Bueno En El Estudio Tocamos Muchísimos Temas Pero Una De Es Que Ciertas Medidas De Los Gobiernos De Los Países De Tránsito Terminan Lastimando Más A La Mujer Y Exponiéndola Más Y Exponiendo Esta Vulnerabilidad Entonces Bueno En ese Estudio Proponemos Varias Medidas Que Se Podrían Tomar Para Asegurarnos Que En Vez De Crear Rutas Paralelas Y Aún Más Peligrosas Para Las Mujeres Migrantes En Particular Cómo Podemos Asegurarnos Que Estas Estos Procesos De Migración Pues Se Lleven Al Pie De De La Letra De La Ley Vamos A Decir Si Bueno Digamos Ya El Migrante A Pie Digamos Ya Está Sumamente Debitado Así O sea Y Su Paso Está Está Lleno De Personas Que Quieren Digamos Sacar Ventaja De Esa Debilidad De Alguna Forma Económica Abusos Trata Blancas Incluso Hasta Substracción De Órganos Etc O sea Una Red De Tráfico Es una Digamos Cosa Que Siempre Me Sorprende Del ser Humano De Que Todavía Se Aprovechen De Otros Seres Humanos Que Obviamente Están En Situación Inferior O sea En lugar De De ayudar Por supuesto Que También En ese Camino Hay Algunos Benefactores Algunas Personas Que O NGOs Que Ayudan Y eso Pero También Digamos No hay Un sistema Unido No hay Un sistema Tiene que Venir Del gobierno Yo Ese es un Tema Muy Difícil Antes De pasar A Hablar De Un poquito Más De Tu Vida Como Porque Venezolana Digamos Yo quisiera Que Tocáramos Este Último Tema Que Es Que Yo Veo Bueno Esto La Autocracia Vamos A suponer Que es Lo que Uno Quiere En cierta Forma Controlar O Eliminar Pero Cómo Pasar De la Autocracia A Una Democracia Electoral Cómo Ese Proceso De Transición Si 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 Vienes De Un Sistema Por El Cuál Has Desaprendido Cómo Hacer Las Cosas En Forma Normal En Un Sistema Donde Tú Has Sido Eliminado Como Parte De Las Decisiones Todo Ha sido Decidido Por Ti Todo Se Te Ha Hecho O No Se Te Ha Hecho Pero Se Te Han Quitado Muchas Herramientas Cómo Hacer Esa Transición Tiene Saliendo El Punto De Partida Es Mal Así Es Una Pregunta La Cual Tienso Muchísimo Y Pues Sigo Investigando Ya En El Campo Académico Creo Que Tenemos Varios Ejemplos Históricos Cada Uno Único Y Particular Al País Y Esa Situación Particular Podemos Pensar En Las Guerras De los Noventas En Los Balcanes En La Intervención De Las Naciones Unidas Bajo La Responsibilidad De Proteger Podemos Pensar En Otros Tipos De Intervenciones Humanitarias A Mí Me Parece Que Para Venezuela Pues No Puedo Proponer Una Fórmula En Particular Pero Si Hay Ciertos Pilares Que Debemos Tocar Ya Cuando Transicionemos Y Salgamos De Esta Pues Pesadilla Y Lo Primero En Mis Ojos Es La Educación La Educación Tanto Académica Y La Reformulación De Currículums Que Pues Conocerás Tú Mejor Que Yo Que Han Sido Totalmente Destorcionadas Para Propósitos Políticos Los últimos Treinta Daño Por Supuesto Al Nivel De La Sociedad Y Al Nivel Del Estado Y Sin Esa Raíz De La Educación Democrática Y La Educación Para La Democracia Me Parece Que Todo Lo Otro Pues Se Desaparece Se Desintegra Si Bueno Es Un Tema Bastante Difícil Pero Como Tú Dices Todo Empieza En La Casa Sin Embargo En La Casa Esas Muchas Casas Se Han Visto Presionadas Por Esta Forma De Vida Por Este Sistema En El Cuál Existe El Vivismo En El Cuál Tú Coexistes Porque Haces Una Economía Informal Donde Es Una Lucha Sin Parámetros Definidos Porque Es Informal Y La Tienes A Nivel De Cuello Blanco Sin Cuello Blanco Entonces Claro Cómo Va A Hacer Esa Transición Donde La Gente Tenga Que Meterse Entonces En Una Norma De Repente Donde Sepan Hasta Donde Llegan Mis Derechos De Donde Comienzan Los Derechos De Mi Vecino Donde Cómo Va a Hacer Esto La Gente Va a Tener Que Tener Paciencia Para Acostumbrarse A Eso Porque Alguna Gente Va a Sentirse Que Van A Perder Terreno Pero En realidad Están Ganando Libertad Y Están Ganando Democracia Asimismo Y No Va a Ser Ya Tenemos Que Aceptar Que No Va a Ser Un Cambio De Un Día Para el Otro Esto Es La Sociedad Venezolana Ha sido Devastada Mediante Generaciones Y Esto Va a Ser Una Transformación Que Durará Al Igual Múltiples Generaciones Y Tenemos Que Empezar Poquito A Poquito Día A Día Enfocándonos En La Democratización De Nuestras Relaciones Del Respeto Al Individuo El Respeto A La Ley Va a Ser Un Proceso De Reintegración Vamos A Decir De La Persona Y Del Ciudadano Yo Pienso Mucho En Los Exiliados Cubanos Por Ejemplo Que Vienen A Miami Donde Nací Crecí Toda Mi Vida Ahí Vemos El Resultado De Un Sistema Totalitario Que Ha Destruido Ha Destruido A la Persona Ya más allá del Ciudadano A la Persona Y Llegan Y esto Yo soy Mitad Cubana Y esto Lo digo Con Ningún Tipo De Desprecio Obviamente Simplemente Como Observación Pero El Cubano Que suele Llegar A Miami Ahora Después De huir Del Régimen Castista Le cuesta Mucho Integrarse A La Forma De Vida Americana No porque sea Necesariamente Cambio Vamos a decir Lo típico El idioma La cultura Sino Por La transformación Cívica Se tienen que Convertir En miembros Cívicos Activos En su sociedad Como Profesionales Como Electores Como Familiares Y pues Es simplemente Un proceso De Reeducación Y de Reintegración Aprender Las normas Y aprender Cómo Pues Se desarrolla El individuo Y se respeta El individuo Entre este Sistema Nuevo Si Es Digamos Un proceso Y Me imagino Que tiene que ser Un proceso Solamente Para tocar Un pelín El caso Este De la Política Americana Quizás Esto De que Ha sucedido Últimamente Que Los Venezolanos También Nos estamos Polarizando Con respecto A las elecciones Norteamericanas Estamos Exportando Nuestra Polarización Venezolana A 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 Nuestro Nuestro Futuro Pero En Las cuales También Tenemos Que Aprender A Ser Ciudadanos Como tú Dices Democráticos Y Respetar Las opiniones Distintas A las Nuestras O sea Para que Fluya El diálogo Porque En el momento Que tú sales Ya Abruptamente A condenar A alguien Porque tiene Una opinión Opuesta Se Tranca Inmediatamente La Conversación Y Nosotros Es Obvio Que Estamos Tan Ya Lavados De cerebro Con estos 20 años De Chavismo Que Le aplicamos Eso A Los Españoles Le aplicamos Eso A los Americanos Se Lo aplicamos A todos Tenemos Que Aprender A Discervir Tenemos Que Aprender A A Aceptar Otras Opiniones Que Haya Discusión Que Haya Foro Claro Y También Entender Y esto Yo lo He visto Con Muchos Grupos En el Exilio Tanto Venezolanos Como Cubanos Como Argentinos Especialmente Los Estados Unidos Que Tendemos A Exportar Proyectar Nuestros Sistemas Políticos En Otros Sistemas Políticos Que En realidad No Tienen Que Ver Y También Proyectar Vamos A Decir Nuestro Espectrum Político A Las Dinámicas Políticas De Otro País Entonces Eso Puede Ser Muy Peligroso Si Entrar En Muchos Detalles De La Política Americana Eso Nos Puede Llevar A Ciertas Conclusiones Que En Muchos Casos Son No Se Alinean Con La Realidad Política Del E Si Bueno Yo Espero Que Aprendamos A Vivir En Forma Ciudadana Y Que Nos Respetemos Mira Bueno Vamos A Caer Un Poquito En La Historia De Esta Nos Quedan Alrededor De Unos Cuatro Minutos Wow De 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 Cómo Digamos Cómo Salió Vamos A Hablar De De Bavaria De Baltazar Y Después De Víctor Y Cómo Llegamos A Que Tengamos Una Victoria Hoy en Día En Forma Rapidita Bueno Pues Creo Que Como Muchos Venezolanos Mi Mi Cuento Venezolano Es Uno De Del Exilio Una Genealogía Vamos Decir Del Exilio Del Desplazamiento Pero También Del Descubrimiento De Un País Que Pues Recibió Tantos Seres Queridos Con Pues Derroche Calidez Y De Comida Y De Oportunidad Y De Trabajo Entonces Mi Historia Venezolana Empieza Bastante Lejitos De Venezuela En Bavaria En El Pueblito De Ivesberg Que Está Más 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 15 Minutos De Múnich Y Pues Fue A principios De Los 1900 Mi Abuelo Baltasar Fast Reiner Pues Saliendo De La Guerra Tan Devastadora La Primera Guerra Mundial Que Hizo Algo Más Para Su Familia Se Montó En El Barco Orinoco De Japacloid Rumbo A Venezuela Un País Que Desconocían Que Vio En Unos Carteles Se Le Hizo Interesante Y Pues Ahí Se Montó Terminó Llegando A Bolívar Y Ahí Abrió Una De Las Primeras Cerveceras Que Él Era Maestro Cervecero Como Buen Alemán Y Pues De Ahí Se Movió A Caracas Y Terminó Trajendo A Su Familia Entera De Iversberg Hacia Venezuela Pues Varios Incidentes Ahí En El Medio Creo Que Uno Interesante Es Que Entre Este Va Y Ven Tuvieron Que Regresar Alemán En Un Momento Para Una Cirugía Creo Que Era Mi Y Pues Se Quedaron Atrapados En La Segunda Guerra Mundial Años Estuvieron Ahí Finalmente Se Acaba La Guerra Llegan Los Soldados Americanos Al Pueblito De A Y Pues Le Tocan La Puerta A Mis Abuelos Mis Abuelos Y Le Preguntan A Mi Abuelita Helga Ustedes Ustedes ¿Qué Son? ¿Quiénes Son? Yo No con Nombre Sino Compatri Yo soy Venezolana Entonces Esta Creo Que Ya Desde Entonces Pues Cargamos Con Nosotros Ese Sentido De 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 Y De Pertenencia Y Por El Otro Lado No Tan Lejos De Venezuela En Cuba Mis Abuelos Maternos Pues Salieron Huyendo Como Tantos Cubanos En El Año 60 Fue Una Noche De Año Nuevo Cenaron Con Su Mejor Amigo Víctor Y En El Medio De La Cena Pues Se Abren Las Puertas Entran Tres Militantes Castristas Rosarios Alrededor De De Los Manos Y En Ese Momento Se Llevaron Al Amigo Víctor Y Salieron Justo Después Mis Abuelitos Dos Niños Diez Dólares En El Bolsillo Rumbo A Venezuela Porque Es El País Donde Pudieron Conseguir Visas Nada Más Que Casualidad Y Pues Nunca Miraron Hacia Atrás Hacia La Cuba Bajo Castro Sino Siempre Hacia Adelante Hacia El Futuro En Venezuela Y Pues Como Te Mencioné El País Que Los Recibió Con Los Brazos Abiertos Y Pues Donde Establecieron Patria Donde Hacieron Tus Patria Precisamente Mira Y No Se Supo Más Nada De Víctor Desafortunadamente Víctor Fue Una De Las Tantas Víctimas Del Régimen Castrista De Esas Historias Que Quedan En La Intrahistoria Así Mismo Impregnada Totalmente Mira Victoria Realmente Un Placer Yo diría Que Está En Una De Esas Conversaciones Que Uno Dice Lástima Que Todo Se Acaba Sigue Haciendo Lo Que Están Haciendo Pienso Que Eres Una Persona Que Ha Tomado Un Rumbo Interesante En La Vida Que Saber Donde Está Uno Parado Y Que En Cierta Forma Tienes La Capacidad De Saberlo Tienes La Capacidad De De Entenderlo No Todas Las Personas Tienen Es Esa Capacidad Eso Es Una Bendición Lo Que Tienes Y Es Una Persona Que Seguramente Va a Continuar En Ese Estilo De Vida Por Muchos Años Y Va a Ser Entonces Productivo Para Para Los Que Van A Poder Tener Digamos El Producto De Tu Existencia Bueno Vaya Jorge Gracias Por Esas Maravillosas Palabras Espero Poder Continuar Y Pues Agradezco Muchísimo La Invitación Y Te Aplaudo Por Este Gran Trabajo Que Estás Haciendo Que Es Grabar Esta Intra Historia Poquito A Poquito Me Parece Un Trabajo Maravilloso Y Pues Importantísimo Especialmente Para El Renacimiento De Esta Venezuela Democrática Y Con Una Conciencia Elevada De De La Historia Y Lo Que Nos Ha Llevado Hacia Donde Estamos Bueno Yo Sé Que Yo A lo No Voy A ver El Final De Esa Historia Yo Espero Pero A lo Me No Pero Tú Con Seguridad Probablemente Lo Vas A ver Y Espero Que Que Sea Una Historia Con Luces Así Mismo Bueno Bendiciones Para Ti Gracias Me encanta Gracias